Salimos hace unos momentos de una reunión con la delegada de la Junta, con Carmen. Es la reunión que pedimos hace unas semanas, con motivo de que nos gustaría participar en las negociaciones que se están manteniendo entre la Junta y el Rectorado. Hemos transmitido nuestras preocupaciones como estudiantes y también hemos pedido un poco la posición de la Junta ante el conflicto, porque tampoco conocíamos la posición de su boca, conocíamos la posición por medio de prensa y demás. Lamentamos que hoy se está llevando a cabo una reunión entre la comisión que se encarga de redactar los presupuestos para introducir algunas de las enmiendas. Lamentamos que no se nos haya avisado antes por parte del Rectorado y de la Junta para poder participar en estas negociaciones de cara a la relación de enmiendas y demás. Nosotros estamos construyendo, estamos todavía constituyendo este comité regional del que hablamos hace una semana. Estamos manteniendo contacto con diferentes sindicatos y organizaciones y llamamos a toda la comunidad universitaria a que se sume y que fortalezca este comité para poder llevar a cabo diferentes acciones. Nosotros esta tarde tendremos una asamblea abierta en el Aulario Polivalente de la Universidad a las 7 y cuarto para comentarle a los estudiantes lo que nos han dicho hoy como también lo que nos dijo el jueves el Rectorado, puesto que el jueves tuvimos una reunión con el Rectorado y bueno, nosotros seguiremos luchando por una universidad por y para todos los estudiantes y los trabajadores y sabemos que la raíz de este problema, de que no nos hayan llamado antes, de que nos hayan, entre comillas, apartado, es que no hay democracia dentro de nuestra universidad y que bueno, siempre pagamos los platos rotos los mismos, los estudiantes y los trabajadores que al fin y al cabo somos los más débiles dentro de la universidad. No sabemos si se llegarán a acuerdos entre junta y Rectorado, sabemos que se han presentado algunas enmiendas que esas enmiendas no respetaban algunos acuerdos que se habían hecho anteriormente pero que ya se había hecho una contrarredacción por parte de la universidad y que bueno, que se estaba trabajando en arreglar estas enmiendas que se presentaban hoy a la comisión pero nosotros seguimos pensando que nos han apartado tanto por una parte como por la otra porque nosotros hicimos preguntas al Rectorado, queríamos información y no nos la dieron hasta el jueves y igual hoy nos han emplazado aquí para esta reunión pero nosotros nos gustaría habernos reunido antes y podernos habernos sentado en una misma mesa negociar estas enmiendas. También seguiremos teniendo reuniones con los diferentes grupos políticos para ver cómo podemos tratar esta situación pues bien sabemos que, no sé bien si es el día 21 o 22 se llevarán estas enmiendas a pleno para ser finalmente aprobadas entonces nosotros mantenemos reuniones para seguir luchando porque estas enmiendas sean dentro de lo que cabe lo más beneficiosas para nuestra universidad y como bien decía, llamamos a que se sumen a este comité a toda la comunidad universitaria para fortalecerlo Bueno, sabemos que estos acuerdos en el año que viene, en el 2018, tendrán sus frutos y a lo largo del año veremos cómo nos afectan y por supuesto que criticamos el que nuestro restaurado movilizase a toda la comunidad universitaria para luego no tenernos en cuenta nosotros ya vimos el año pasado cómo también había unas negociaciones porque había una serie de presupuestos que no le valían a nuestro restaurado y que bueno, nosotros reconocemos que era necesario aumentar la partida se tuvieron una serie de negociaciones y vimos cómo nuestro restaurado no terminó de luchar por esta universidad por y para nosotros y hemos visto cómo este año lo vuelve a hacer pero sin embargo este año además ha movilizado a toda la comunidad universitaria y nosotros, como estudiantes que somos, tenemos nuestras propias reivindicaciones y nosotros criticamos el que se nos movilice para luego acabar silenciándonos Bueno, nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa en las diferentes reuniones que hemos tenido han sido nuestras reivindicaciones y bueno, como tal, enmiendas no hemos podido presentar además nosotros no pertenecemos a ninguna institución no nos compete, no podemos presentar ningún tipo de enmiendas pero si bien que sabemos que lucharemos porque las enmiendas que se han presentado pues sean lo más beneficiosas dentro de lo que cabe para nosotros y para los trabajadores pues nuestras propuestas van de que se ofrezca una financiación justa para nuestra universidad una financiación, como bien decía las semanas pasadas que no solamente la mantenga viva sino que la haga crecer pero también pasa porque nuestra universidad sea más democrática y los trabajadores y los estudiantes tengamos voz y voto efectivo en nuestra universidad como bien decía la pasada rueda de prensa nuestra universidad tiene unos ciertos organismos donde tenemos una representación pero dichos organismos son bastante limitados y nuestra representación además dentro de ellos es una representación en línea gracias